¡Arpa Maestro! Mayo recibe el invierno, abril despide el verano, yo como soy llanero me divierto viendo el llano. Mayo recibe el invierno, abril despide el verano, yo como soy llanero me divierto viendo el llano. Hay reunión de vaqueros y madrinas de caballos, comienzan las vaquerías todas llenas de entusiasmo. Hay reunión de vaqueros y madrinas de caballos, comienzan las vaquerías todas llenas de entusiasmo. Mayo recibe el invierno, abril despide el verano, yo como soy llanero me divierto viendo el llano. Mayo recibe el invierno, abril despide el verano, yo como soy llanero me divierto viendo el llano. Hay reunión de vaqueros y madrinas de caballos, comienzan las vaquerías todas llenas de entusiasmo. Hay reunión de vaqueros y madrinas de caballos, comienzan las vaquerías todas llenas de entusiasmo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!